DJ Picham Dijo, él muchas veces falló Por ver las porristas Había una relación ahí De compañeros que todos queríamos Que el Once Calda ganara y bueno A veces uno se distraía un poco Y hubo ¡A la mío! ¡Tran, tran, tran! ¿Sí? ¿Sí comió porrista? ¡No, no! Que digo sí Todos haciendo pirámide allá en ese cuarto Con viáfara, con todos ¡Tran, tran, 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 tran! No, 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 hasta allá no Pero ahí en la salida del partido En el entretiempo Ah, o sea, se las comían en el entretiempo ¿Cómo era la vuelta? Y con la mirada Con la mirada, sí, sí, sí Éramos solteros Éramos solteros en ese entonces Pero y no, de verdad No pasa nada si... ¿Era soltero? Sí, sí Si tuvo porrista no pasa nada, de verdad Puedes desahogarte Éramos... Éramos muy cercanos con las porristas ¿Qué tan cercanos? ¿Vamos? Vamos al motel Entremos a la cama Pongámonos el condón Contemos algo, maldita sea En vacaciones quizás Se invitaba a algunas porristas A compartir un rato De fiestas A compartir un ratico y... Sí, sí, no, pero es que eso ya Cada uno, cierto, tenía su... Su porrista Su porrista Otros tenían su porro Y su perico y... Sí, no, no Que a mí me conste, no No, no, no No, no, no Porque es que entrevisté a Faustino Asprilla Hace poco de huevoncí Vea No, Faustino Esta bolsa estaba llena Lo que medio quedó El negro dijo Me auxilia adentro Y para Lo que quedó Lo que quedó Esto fue lo que quedó ¿Marihuana alguna vez? No, no ¿Sabes que me pasó algo? Cuando llegué a Manizale Que estuve en una reunión Y vino alguien y me dijo Galván, ven, ven Venga, fúmese No, le digo Ni loco, le digo ¿Quieres un poquito? Yo tengo No, no, no ¿Seguro? No, no No, no ¿Los de Choquip Town Me dejaron un viajado de Saúl? ¿Te dejaron Saumerio? Ay, metemos Y la gente se empieza a reír Si quieres, acá te lo armo No, no, no No, gracias Ahí tengo el papel Para el porrito Porrito chiquitico ¿Usted me dice? ¿Seguro un poquitico? No, no, no Muchas gracias Listo No, yo que ofrezco Sí, sí No, yo sé Que son muy queridos Sí, yo soy súper amable Muy buen anfitrión Claro Si quiere porrista, también No, no Ya no Esa es otra etapa Ya superada Entonces sí Aquí algo se le saca ¿Qué? Cuente, vamos Cuente cómo fue A la vivo, a la bajo A la pim, pim, pim Galván 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 Pero éramos ahí Bueno, pero Del ambiente Del ambiente Siga con la maricada Habla tanto del ambiente Que estoy por pensar Que era culo de orgía Allá adentro Estoy ya por pensar Valerá Valerá Show ¡Gracias!